¡Y Roberto! ¡Cuál es la plaza! ¡Y el fin! ¡Ondo! ¡Ángeles! ¡Y Roberto! ¡Domingo! ¡Siete! ¡Domingo! 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 ¡Nos mals! ¡Domingo! Por eso es por darme un beso espíritu A mi hora de los deditos Me dejaste un gran dolor Pero te voy a olvidar Me dejaste de ver Me molesta ver por lo que amé Pero te voy a olvidar Yo lo voy a sufrir Me dejaste de ver por lo que amé Yo lo voy a olvidar Yo lo voy a sufrir 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 ¡���escuch! Me dejaste de ver por lo que amé Ya que me plegué Me dejaste de ver por — Y yo lo voy a olvidar En el futuro Me dejaste de ver me Yo lo voy a olvidar ¡Gracias!